Salmo setenta y cinco Alabaremos te, oh Dios, alabaremos. Que cercano está tu nombre, cuente en tus maravillas. Cuando yo tuviere tiempo, yo juzgaré rectamente. Arruinábase la tierra y sus moradores, yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no levantéis el cuerno. No levantéis en alto vuestro cuerno, no habléis con cerviz erguida. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el ensalzamiento. Mas Dios es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Porque el cálice está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Ciertamente sus heces chuparán y beberán todos los impíos de la tierra. Mas yo anunciaré siempre, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y quebraré todos los cuernos de los pecadores, los cuernos del justo serán ensalzados.